Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de meditar la Palabra del Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme en nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, veamos que dos acusaciones más de Jesús contra los fariseos, con lo que terminamos esta serie, nada alegüeña para las clases dirigentes de Israel. Según él, esos letrados y fariseos hipócritas, se parece a sepulcros encalados, por fuera con buena apariencia, pero por dentro lleno de podridumbre. Los sepulcros se blanqueaban, entre otras cosas, para que se pudiera distinguir bien y no tocarlos, porque eso dejaba impura a la persona. Además, los fariseos le mandan, adornan los sepulcros de los profetas muertos por sus antepasados, pero ellos mismos rechazan a los profetas viviendes, y están a punto de asesinar al enviado Dios, con lo que va a colmar la medida de sus padres. Jesús sigue justificando el pecado de hipocresía, aparecer por fuera lo que no se es por dentro, como había condenado los árboles, que sólo tiene apariencia y no da fruto. Aquí desautoriza a las personas que cuidan su buena opinión ante los demás, pero dentro están llenos de maldad. ¿Se nos podría achacar algo de esto? ¿No andamos preocupados por lo que lo demás piensa de nosotros, cuando lo que tendríamos que trabajar es en mejorar nuestro interior en la presencia de Dios, a quien no podemos engañar? ¿Es auténtica o falsa nuestra apariencia de piedad? ¿Sería muy sagrado tacharnos de sepulcros blanqueados? También conviene que nos evulemos en el otro aspecto, que Jesús renuncia. Somos de las personas que de palabra, de distancia, de los malos. Como nos falleció de sus antepasados, nosotros no hubiéramos hecho eso de ninguna manera, pero en realidad somos tan malos o peores que ellos cuando se nos presenta la ocasión. Se podría decir algo así de la iglesia, que renuncia y con razón los defectos de la sociedad, pero que puede caer en las mismas faltas que critica como la ambición o la violencia o el interés por el poder. Y también, de cada uno de nosotros, los buenos, siempre ha tentado de creernos los mejores, los perfectos, cuando en realidad tal vez somos espiritualmente más pobres que los que tenemos por alejado o no creyentes. Pues mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos interpela cómo es nuestra actitud, ¿cómo es nuestro comportamiento con los demás? ¿Somos señores? ¿Nos sentimos como fariseos? ¿Somos perfectos? Pues por eso vamos a pedir a Santa María que nos ayude a ser humilde en nuestras obras y actitudes y para valorar a todas las personas como Hijo de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!